Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Desde el año 2015, en donde 193 países en la Organización de las Naciones Unidas acordaron gestar la Agenda 2030, se vienen ejecutando acciones conducentes a concretar esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para hablar de uno de ellos, específicamente de Hambre Cero, hemos invitado al coordinador de vinculación de la carrera de Agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien además también es el director de un interesante proyecto de vinculación que tiene que ver justamente con eso, con el trabajar sobre el Hambre Cero. Él es Alfonso Cufo García, es ingeniero agropecuario sostenible, es profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido Alfonso, gracias por aceptar nuestra invitación. Hablar de Hambre Cero como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo Número 2, implica que nosotros estemos vinculados directamente a la agricultura, siendo entonces esa actividad prácticamente el corazón de la Agenda 2030, de la Agenda de Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos. Básicamente la sostenibilidad ahora en los sistemas de producción tiene necesariamente que ponerse en manifiesto. Adelante Alfonso. Gracias doctor por la invitación, siempre es un gusto estar presente aquí en su programa, y realmente aportar con los conocimientos que da la academia en estos temas muy importantes. Como usted menciona, el Hambre Cero, su base principal es la agricultura, es el desarrollo que nosotros como país agroproductivo tenemos que dar, y de esa forma poder tener la visión, los medios, las formas, inclusive las estrategias para reducir este Hambre Cero, porque la agricultura, no solamente el Hambre Cero se basa en agricultura, sino que la agricultura también conlleva un sinnúmero de variables, como comercio, transporte, el abastecimiento propio de la cadena, la transformación, la investigación en nuevos productos, la optimización de los recursos que son escasos actualmente, el tema ambiental también forma parte del Hambre Cero, porque tenemos que tener una agricultura sostenible en el tiempo, y que realmente se vaya retroalimentando el campo con las actividades que nosotros vamos a hacer, con los cultivos y con la parte pecuaria. Quiere decir que ese enfoque de sistema que ahora se tiene en cuanto al accionar de los sistemas de producción, valga la redundancia, se torna de manifiesto y a todos los elementos constitutivos del sistema, a todos sus componentes, de alguna manera ese Hambre Cero como objetivo de desarrollo sostenible va implicándolo, va imbricándolo, va integrando hacia ese accionar, y como bien lo mencionaba Alfonso ya, la agricultura, que es una actividad, digamoslo así que de vida, que nos da, o nos permite el abastecimiento continuo de los alimentos, necesariamente tenga que adecuarse y adaptarse a acciones conducentes a ese logro de eliminar el hambre en el mundo. ¿De qué manera en un momento determinado entonces todos los sistemas de producción están impulsando este objetivo? Básicamente con la tecnología y la investigación. Si nosotros no nos adaptamos a lo que se nos presenta, la agricultura puede perder. Lo tomo un ejemplo del tema de urbanismo, cómo están creciendo las ciudades. Cada vez el área del campo se está reduciendo. Así es. Entonces, ¿qué nos queda? En esa parte del campo, hacer la tecnología como sistema de invernaderos, aprovechar los recursos, ya no una agricultura horizontal, sino una agricultura vertical, el tema del uso de riego, también ser optimizado, el tema de la transformación de los productos, la calidad productiva, la igualdad de los precios dentro del mercado que se extiende entre los productos, y sobre todo potenciar las zonas de producción. En algún tema, a veces decimos que ya en este suelo no se debe cultivar este producto, sino que debemos cambiar de otro tipo de cultivo. O y lo rotando, ¿no? O y lo rotando, porque obviamente el mercado abastece lo que el campo abastece, lo que necesita el mercado, las grandes ciudades. Pero si no tecnificamos y si no hacemos investigaciones, no vamos a poder salir adelante. Y obviamente, pues, las carreras agropecuarias de la universidad están destinadas a eso. Claro, justamente es consecuente con el criterio de que cuando el campo no produce, la ciudad no come. Exactamente. Y en esa línea, de alguna manera, necesitamos, como bien lo mencionabas, ser más eficientes en el uso de los recursos, en el optimizar de manera permanente todos los componentes de un sistema de producción, y como también lo indicabas, Alfonso, ahora, pues, temas de espacio, temas de relacionamiento con el agroecosistema, hacen que esos procesos productivos sean abordados de una manera distinta, conducente a disminuir esa hambre en el mundo. Pero a veces el hambre también se da por una mala o inadecuada o insuficiente distribución de los alimentos, no solo porque existan en las cantidades necesarias. Exactamente. O realmente producir, comenzar a transformar diferentes productos. A veces nosotros tenemos en cuenta que nuestro principal producto de consumo masivo es el arroz. En otros países asiáticos hay 200 productos hechos o subproductos hechos del arroz. Derivados del arroz. Nosotros tenemos a lo mucho 10, quizás 15, entonces vemos esa parte. Ahora, el tema del hambre también viene de la parte de la nutrición infantil. Nosotros tenemos productos muy ricos en proteínas, en minerales, en carbohidratos que podemos optimizar. Y no que quiero eliminar las bebidas raciosas. Eso no, porque está dentro de un mercado. Es una agroindustria que da trabajo, inclusive a un sinnúmero de familias. Pero también podemos dictar normas de consumo de productos nativos o realmente que se puedan elaborar en casa. Entonces, siempre recuerdo y congrato al Cantón Pedro Carlos, donde fue uno de los principales trabajos de desarrollo sostenible. Y con la comunidad probamos una colada de lenteja que aquí quizás no se produce. Porque las empresas agroalimentarias tienen esa visión de producir la colada. Exactamente, eso es interesante conocerlo y saberlo. Y que cada institución, cada organización, de alguna manera, aporte significativamente a disminuir el hambre en el mundo. Y a ese objetivo de desarrollo sostenible, hambre cero. Estamos conversando con el profesor investigador Alfonso Cufo García, quien es el coordinador de vinculación de la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica de Santiago de México. Vamos a unos breves mensajes. Volvemos, sigan en nuestra sintonía. Adelante, con ellos. Adelante, con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre hambre cero, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están insertos en la Agenda 2030, específicamente el Objetivo de Desarrollo 2. Estamos dialogando sobre hambre cero con el profesor Alfonso Cufo García, profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pero también es el director de un interesante proyecto de agricultura urbana que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que ya en Salitre estuvo en el año 2016 interviniendo. 2016-2019. Exactamente. ¿Podrías comentar un poco, Alfonso, al respecto? Claro. El tema de vultos urbanos también ayuda a combatir el hambre cero desde la propia casa. Tenernos productos sanos, de calidad, libre de pesticidas, que también es un problema. Principalmente, claro. Es un problema porque ahí vienen diferentes tipos de enfermedades que no son el momento, sino que en el transcurso de la vida se presentan. Así es. Entonces, basado en esa visión que tenemos en las carreras agropecuarias, se realizó el proyecto de agricultura urbana en el Cantón Salitre, ya que existe un convenio entre el Cantón, el GAP y la universidad. Comenzamos a realizar algunas actividades con ellos. Visitamos lugares donde se pueden instalar las cajoneras, cómo conseguir la tierra de sembrado, la mano de obra que fue la misma población de Salitre que nos ayudó. Y de ahí, inclusive, estuvimos participando, estuvimos dentro de los 500 premios en Latinoamérica Verde, algo realmente icónico para la universidad y también para el Cantón Salitre. También estuvimos en el tema de la primera feria del camote, que es un producto ancestral, un cultivo ancestral, donde hicimos la primera feria del camote, donde personas del Cantón, los beneficiarios del proyecto, estuvieron aquí en la planta de procesamiento de vegetales, hicieron algunos derivados. Claro, y es justamente uno de los criterios, Alfonso, del uso de los productos autóctonos que sean producidos o generados, digamoslo así, en el kilómetro cero del sitio en donde viven las personas. Y este es el caso específico de este producto que has mencionado, el camote como tal. Y ese relacionamiento a través del proyecto de agricultura urbana, de alguna manera llegó también a impactar o irradiar a otros territorios, entiendo que en PUNA también estuvieron trabajando. Sí, exactamente, esta visión que tenemos va a llegar a eso. Inclusive en Salitre se presupuestó para 10 canteros, pero se hicieron alrededor de 47 canteros al término del proyecto. Entonces eso comenzó a replicarse entre diferentes parroquias del Cantón Salitre. Y con esa idea también fuimos con los agricultores de la isla PUNA, en la cual también mejoramos sus cultivos en la parte de reducir un poco el tema de los químicos y hablar con la población de que pueden ustedes, en sus propias casas, y recordar lo que hacían nuestras abuelitas, nuestras bisabuelas, tener nuestras plantas. No eran tantas plantas de consumo como tomate, pimiento, más bien eran plantas medicinales, que también va de la parte de esta sinergia entre cultivos para poder, de alguna forma, eliminar el ataque de plagas, porque esto es una relación que tiene, porque no podemos utilizar, la agricultura urbana no es para utilizar químicos dentro de tu propia casa, en tu cultivo. Quiere decir que Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de su proyecto de agricultura urbana, ha irradiado el territorio de Salitres en 2016-2019, cooperado y acompañado también a agricultores de PUNA, 2017-2020, y entendemos que ahora en el 2021 hay una nueva propuesta, un nuevo espacio de desarrollo. Sí, esta vez queremos hacerlo ya en territorio, aquí en la zona 8. Los cantones Durán, Guayaquil y San Borón. Sí, vamos a iniciar en Guayaquil, ya un espacio destinado para la vinculación, con una visión, porque tenemos ya un trabajo con ellos, que es el Cerro San Eduardo, en donde vamos a trabajar, ya hay algunos proyectos de la misma facultad, que está en ese sector, entonces ya tenemos un mercado, o unos beneficiarios cautivos en ese tema. En una zona de intervención multieje, digámoslo así, ¿no? Sí, básicamente es una visión que hasta en lo personal, al momento yo le comenté, que cuando no existía la formalidad de la vinculación, pues ahora ya existe un vicerectorado de vinculación, ya hay una normativa, Católica a 59 años viene haciendo vinculación con la comunidad. Lo ha hecho siempre. Lo ha hecho siempre. Ha sido una práctica. Teníamos la idea en algún momento de llevar todas las carreras a un cantón. ¿Por qué? Porque en cantón se necesita que los educadores párvulos ayuden a los niños, o a los padres, o a las profesoras, que la parte legal en el asunto de la evolución de las tierras, mejorar la infraestructura con la carrera de arquitectura, la parte de los cultivos con nosotros, con agropecuaria, la transformación con agroindustria. Desde el objeto de estudio de cada carrera, puede existir un espacio de cooperación y desarrollo de la sociedad. Igual, esa idea está y en algún momento la vamos a cumplir. Y en este caso, tenemos con agricultura urbana en este punto, y también vamos a tener un espacio aquí en la Universidad Católica. Así como lo tuvimos en Salitre, que fue un modelo, aquí a seguir vamos a entrar en el segundo modelo. Se van a implementar entonces varios prototipos en diferentes cantones. Exactamente. En cada uno. En cada uno, y en San Borundó y en Durán también. Aquí en Guayaquil, en nuestra universidad, una parte muy importante es que vamos a llamar a las personas que se han jubilado dentro de la Católica. Ajá. Porque esas personas siguen activas. Claro. Necesitan esta parte de activar. Una reinserción laboral, digamos. Exactamente, tienen un beneficio, pueden que dentro de sus casas tengan algún tipo de microemprendimiento, y se los enseñamos acá. Claro, eso es interesante, ¿no? Va a ser el modelo aquí a seguir. Claro, y se va en esto a utilizar convergencia de medios, charlas motivacionales, días de campo, de agricultura urbana, digamos así, para un poco compartir esos saberes y transferirlos a la población. Claro, exactamente. Siempre nos mencionamos que las TIC y una de las principales TIC, y la que siempre va a quedar, pueden cambiar e innovarse algunas, pero la que siempre va a estar es la televisión y la radio. Entonces, por medio de la radio, de programa agrocatólica, vamos a dar clases, vamos a también enviar tarea, y también va a fortalecerse con el programa de zona agroindustrial, que es el programa de la carrera agroindustria, y con mundo veterinario, porque también está el componente de tener las mascotas, y también va a ser un espacio para que las personas escuchen lo que a la siguiente semana le vamos a tomar las evaluaciones, porque es un proceso académico. Es una vinculación y es académico. Además que el criterio de la agricultura urbana, pues de acuerdo a lo que menciona la FAO, es la producción de alimentos de origen vegetal y animal, que se produce al interior de las ciudades, o en su zona periurbana, perimetral. En ese sentido, tenemos nosotros en Guayaquil, que es un cantón muy grande, pero así mismo también tenemos una zona rural y periurbana, que también es muy extensa, y que en este momento está cundida de sistemas de producción. En ese sentido, Alfonso, qué interesante que instituciones serias, como la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, muy imbricadas en el desarrollo de la sociedad, realiza este tipo de proyectos. Pero vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes, volvemos después de reunión. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado al Hambre Cero, el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 2, inserto en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Hemos estado conversando con el ingeniero agropecuario, Alfonso Cufo García, quien es profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y además es el director del programa y proyecto de agricultura urbana de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Alfonso, decíamos que qué importante que es que la institucionalidad seria, como en este caso la academia, incursione en este tipo de propuestas, de proyectos, que están direccionados hacia la sostenibilidad, hacia el hecho de que las personas puedan, podamos vivir mejor a la producción de alimentos sanos, inocuos, y sobre todo libres de contaminantes. En esto, esta trayectoria que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la agricultura urbana, pues tiene un antecedente muy importante desde que se crea la carrera de ingeniería agropecuaria en el año 1998. En esa línea, la proyección futura o las acciones conducentes van a estar enmarcadas en la ejecución de este proyecto de agricultura urbana y otras acciones que van a conducir hacia que las personas en las ciudades y en la zona periférica puedan de alguna manera relacionarse con este criterio de la agricultura urbana y disminuir ese criterio de hambre cero, ese objetivo, contribuir a ese objetivo de hambre cero y que de alguna manera sean esas acciones futuras realmente efectivas y de impacto. ¿Cuál sería la opinión de Alfonso Cufo García? El hambre cero se lo puede hacer con la agricultura urbana, con los huertos urbanos de la misma casa, donde nosotros tenemos que enseñarle a los niños, a los padres, a los abuelitos, ver que los productos que yo tengo en mi cajonera que está en la frontera de mi casa o en mi patio o en mi terraza puede darme o cubrir ciertas necesidades nutricionales porque obviamente no es que lo cubre todo. Eso sí vamos a ser claros en ese aspecto. De ahí en los aspectos de que las ciudades tienen que crecer más en este concepto porque otras ciudades lo están haciendo. Es una tendencia mundial que se viene dando. No es que con eso vamos a eliminar el campo. El campo va a estar destinado para hacer otro tipo de cultivo y de otra forma, como lo mencionamos al inicio, con el tema de la tecnología y la innovación. Y de ahí el siguiente paso es los emprendimientos que se puedan lograr con el tema de la agricultura urbana, donde aquí es fundamental la agroindustria casera, también el mercado, el negocio, y sobre todo que se cumplan las buenas prácticas de manufactura. Eso va ligado al futuro de la agricultura urbana, que cumpla un proceso o como una normativa que ya instituciones del Estado tienen como generar diferentes productos basados en la normativa de las buenas prácticas de manufactura o los puntos críticos de control o algunos temas alimenticios que lleven a la salud, porque también no es que hay que hacer productos, sino que también tenemos que mejorar la salud de la población. A las personas también habrá que enseñarles cómo comer mejor. Y básicamente así como se hizo en Salitre y se hizo en Punah, el hecho de qué es lo que más consumía la población y enseñarles a sembrar algunos de esos productos para de alguna manera disminuir también la inversión que representa en su alimentación. Inclusive, y siempre tocamos el tema, se debe tocar, esta pandemia nos enseñó nuevamente a visibilizar cuál es la importancia en la alimentación. Claro, de la buena alimentación. De la buena alimentación. Las cosas que uno tiene nacieron y la necesidad de hacerlas o de tenerlas. Entonces nosotros basados en estos conceptos de mejorar la salud de las personas hemos cumplido este tema del de World to Brown. Digamos que en su segunda etapa o segundo proyecto, porque ya con Salitre nos fue excelente, nos fue muy bien. Realmente la promoción que se hizo del proyecto garantizó y garantiza en estos momentos a la población de Salitre en ciertos temas de la agricultura urbana. Acá también nosotros vamos a tener estos ejemplos en Tres Cantones y va a ser aquí también instalado en la Universidad Católica, en nuestros predios, el tema de estos huertos para modelos a los que personas quieran seguir. Retomando siempre la cultura productiva que hemos tenido aparejada de nuestros abuelos, nuestros padres y también así mismo nuestro criterio de sostenibilidad y de relacionarnos con el ambiente de la mejor manera. Alfonso, se nos ha terminado nuestro tiempo. Queremos que mirando tu cámara nos des tu mensaje final. Adelante. Nosotros tenemos que visualizar cuáles son las necesidades que tenemos. La primera es tener una alimentación, pero una alimentación que vaya a cuidar el ambiente y que vaya a cuidar a las personas. Siempre tenemos que ver que criar a nuestros hijos es criarlos con una buena salud, una buena orientación y una buena educación. Los huertos urbanos, la agricultura urbana es el futuro que tienen las ciudades, es el futuro que también tiene cada una de las personas que quieren alimentar sano. Muchas gracias. Han sido las palabras de Alfonso Cufo García, ingeniero agropecuario, docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales y esos correos electrónicos y llamadas a nuestro departamento de producción. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.